...California, está bellísima, guapísima, la doble oficial de Marisela, por supuesto. Pero antes que nada, queremos dar un pequeño reconocimiento, una muestra de agradecimiento a todas nuestras reinas de aquí de Atlanta, no solamente de este club, sino de clubes, dijeran por ahí mi pueblo, clubes incumplesinos. Y bueno, otra noticia que les voy a decir, ¿qué pasó? Bueno, espera, ¿verdad güey? Para todos los chomacos que estaban pidiendo las noches vaqueras en sábado, se regresan otra vez las noches vaqueras al sábado. A ver si... ¿eh? Pues no viene nadie, pinche viernes, chingado. Chingado, uno hace los punterias y lo apoya. Luego nos quita, ¡ay murkí! No, 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 no en cuenta. Espérame, espérame, para las mitoteras como... ¿Dónde está mi comadre? No la veo. No, bueno, hay muchas comadres, pero hay una que es mi mitotera. Que no quiero decir su nombre Porque se enoja la Lupillo Pero es un mitotero mi comado Para que empiece el mitote Pero los sábados, cada primer sábado de mes Se regresan las noches maqueras Vámonos rápido Quiero por favor que recibamos con un fuerte aplauso Todas y cada una de las chicas y muchachos Primero fuerte el aplauso para nuestra amiga Hillary Golden Señorita Primavera 2018-2016 Aplauso para Hillary Golden Esto corazón de melón Es para ti por tu ardua labor Durante tu reinado No es mucho pero igual es un pequeño reconocimiento Para ti Pero de parte de aquí de la casa Ay te trajiste, no, nomás una manita Porque lleva dos bonos Dos tibonos van ahí Y nomás uno para cada una Bueno mi amor pasa a sentarte ahí Porque nos vamos a ir rápido Y ir a ver las autos en el chisme Ay no Aplauso también para otras otras señoritas Primavera 2000 Ay se me olvidan de que año fuera Ni a la arremesia me llevé un feo Para nuestra amiga Noelia Ferrer ¿Qué pasó? Aplauso por favor para Noelia Ferrer Muchachos Ven Ella viene con todo y corona En perra También esto es para ti Mi amor corazón de melón Esa corona me la tengo que llevar yo Porque ocupo empeñada en el monte de piedra Ella es Noelia Ferrer Muchachos Otra señorita Primavera Aplauso por favor No sean malitos Y la también aguadas Y bueno tenemos a una reina extranjera Extranjera en el concurso Porque no pertenece al El concurso no pertenece aquí Pero igual Aquí nos gusta reconocer el talento de la planta Fuerte el aplauso para la actual Reina del Sur 2017-2018 Alison de Conde Ella es nuestra actual Reina del Sur Chicago Buena planta Ahí está comadre Por cierto somos comadre las dos Ahí está nuestra amiga Alison de Conde Seguimos con el rapillete de reinas Ella es nuestra amiga Kendal Hilton Muchachos Por favor aplauso para Kendal Hilton Aplausos por favor Oye de qué es reina No me entienden nada Esa es meja Ahí está mi amiga Madre es preciosa Del alma carísima Y de mucho dinero Kendal Hilton Muchachos A la segunda reina del Sur Muchachos Sigo la segunda verdad Nuestra amiga Dominic Fonseca Que es reina del Sur Me parece que por segundo año En el segundo año Ganó nuestra amiga Dominic Fonseca Que siempre nos apoya En cada putería que tenemos Aquí está la bestia Comadre Esta es la bestia Y pase a tomar su lugar Por favor Bueno Ahora seguimos con los chamacos Con los machines Con los chacales Vamos a recibir Con un fuerte Ay no te cortes Tenés dos machos Tú man aquel Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Nuestra Ay cabrón Pues si es mujer Ya no saben Ni que chingas Se encuentran En esta vida Fuerte aplauso Por nuestro amigo Juan Fonseca Muchachos Él es Rey vaquero Me parece que 2016-2017 Él es nuestro Rey Ahí está Rey Y te lo compro Rey Rey Bueno No me consta Si a ustedes les consta A ustedes les consta A mí no me consta Pero yo escuché por ahí Que batea para todos lados Así que quién sabe Qué será Así que si te animas Manda tú verás Bueno Continuamos con el actual Rey Nuestro amigo Nuestro amigo Harvey Lara Aplauso por favor Para Harvey Lara Nuestro rey vaquero Atlanta 2017-2018 A ver Dígale algo A ver Dígale algo Verdad Ahí está Para usted Señor Reina Quiero Reina 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 Son reconocimientos Especiales Muchachos Que no son concursos Que pertenecen al club Pero igual Son de todo Atlanta Continuando Hay una leyenda En Atlanta Ella y yo Comenzamos hace dos años La putería Aquí en Atlanta Fuerte el aplauso Para nuestra amiga Alexia Galilea Ay sí Alexia Galilea Marcoba Muchachos Ella comenzó Como diez años Antes que yo Este es un reconocimiento Especial para ella Por su trayectoria Muchachos Porque ella Comenzó Ella comenzó Pero esto es para ti Alexia No sé si quieres decir Algo rápido A tus fanes No, no, no son fanes Son familia No son fanes Yo no tengo fanes Amigos y familia Mil gracias Alexia Marcova Nuestra No estuviera aquí Sin ustedes Por ustedes Es que estamos aquí Por ustedes Es que hacemos Lo que hacemos Y el esfuerzo Por ustedes Gracias Aplausos Aplausos por favor Aplausos por favor Para Alexia Marcon Muchachos Toda una institución Aquí en Atlanta Una leyenda Bueno Lo bueno que ya llegamos Ya estamos en la montaña Como dicen por ahí Y si justo Aplausos por favor Aplausos por favor Aplausos por favor Aplausos por favor Para Alexia Para Alexia Vamos a continuar Y a cerrar el show Bueno no el show Porque el show Pero no va a comenzar Ay ya les iba a quedar Plantadas Espera mi mamá Espera Ahorita te vamos a despejar Por la que viene Bueno Este es un premio Superespecial Porque el siempre Está con nosotros Apoyándonos En todo lo que le pedimos Siempre está presente En cada momento Que lo ocupamos Y por supuesto Se le agradece De todo corazón Y el es nuestro amigo Ricardo Molina Bueno contigo Organización Miss Glamour Internacional Así es El pertenece A su organización Miss Glamour Internacional Tacos La Catrina Están sabrosos Muchachos Siempre los mejores Eventos Ellos dos Son leyenda Yo apenas Empecé Cuando el reggaetón Empezó La segunda etapa Muchachos Ay ya Ya yo empecé A las ochenta Ya cállense Los hicos Bueno Empecé Cuando los inventó La lucha Contento Chiché La madre Cuando las fotos Eran a blanco Y negro Que parecían huella Digital Ahora Si os llamamos Phil De la otra Hola Hola Phil Por favor Pasa a tomar asiento Ay 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 Gracias Valencia Por favor Pasa a tomar asiento No seas malita También A Aroncito A Arsate También Gracias De todo corazón Bueno Vámonos Con el último Reconocimiento A ver Que seguimos Por el show Muchachos Queremos Ay no Puri Ver Queremos dar Un reconocimiento Especial Por sus patrocinios Y jurado De eventos Especiales Dentro de la Comunidad Gay Latina De Atlanta Georgia Este chamaco Siempre Siempre se ofrece A él A ayudarnos En cualquier evento Que ocupemos Ya sea monetariamente O con coronas O ya sea con ropa Él es nuestro amigo Del Easy Fashion Boutique Dentro de Plaza Fiesta Lo pueden encontrar A él ahí Nuestro amigo Frank Chávez Este reconocimiento Especialmente dedicado Para él Y para el Easy Fashion Boutique ¡Aplausos cabrones! A eso es para usted señor Gracias muchísimas gracias De parte de La comunidad Gay Latina Ahora sí Llegó el momento Chihuahua El show Estelar Yo los dejo Ella es nuestra amiga Directamente desde Los Ángeles, California Pero le recuerdo Que ya la